Y desde el área de juventud, impulsamos permanentemente actividades recreativas, sociales y culturales. Colaboramos en la conformación de centros de estudiantes y seguimos con los programas Consejo Deliberante Estudiantil, Foro Valos, La Juventud Opina, Oferta Educativa y Legislatura Joven. Son muchas personas que llegan a nuestra Oficina de Empleo buscando ayuda y un sitio de inserción laboral. Solo en el último año se efectuaron más de 12.000 entrevistas, el doble de consultas que tuvimos en el año 2017. Esto marca un aumento significativo del desempleo en los jóvenes y en los adultos, debido al cierre de comercios, la reducción de la actividad industrial y la baja de programas nacionales y de inserción laboral. Ante esto, brindamos capacitaciones y entrenamiento laboral para que las personas tengan más oportunidades de ingresar al mundo laboral. En el último año, el Área Municipal de Defensa del Consumidor tramitó 1.341 expedientes, logrando una eficiencia del 96,4% en la resolución y tratamiento de las denuncias. La labor diaria incluye capacitaciones en barrios y distritos y en escuelas. Las diferentes plataformas virtuales son utilizadas para brindar consejos y asesoramientos a los consumidores para que no sean engañados o estafados. Seguimos haciendo un gran esfuerzo para tener una ciudad cada vez más limpia y ordenada. Ahora, insistimos en la necesidad de que nuestros vecinos nos ayuden en esta tarea, ya que es imposible poder realizarla sin su colaboración. Les quiero contar que en materia de barrido y limpieza, estamos realizando más de 60 viajes al día y en cuanto a la recolección de residuos, son 20 viajes diarios con 11.000 kilos cada uno, totalizando unas 5.280 toneladas mensuales. Desde el municipio colaboramos con la limpieza de la acequia, pero le insistimos a nuestros frentistas que es su deber limpiar las cunetas, así como los productores nuestros tienen la obligación de limpiar sus cupos de riego. Esto es parte de la cultura de nuestro departamento. Sería imposible para este municipio limpiar todos los días tantos y tantos kilómetros de cunetas si los frentistas no nos ayudan en este sentido. No creo en las plantas municipales para diferenciar residuos. Sé positivamente que otras experiencias han fracasado. La única manera de lograrlo eficientemente es que lo hagamos cada uno, cada uno de nosotros, para no tener que seguir incorporando personal, camiones, con la colaboración de cada vecino, estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo en nuestro medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!